¡Hola, hola, hola, hola! Este beso enorme para Fran, para Manu y para todos los seguidores y suscriptores del canal de cuentos de la nona Marcela. Ahora, ¿saben? Tengo una historia que le puede pasar a cualquiera. Se trata de Matilda, la nena que no podía dormir. Y no, no había caso, no se podía dormir. Y cerraba los ojos fuertes, 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 se le abrían. Y cerraba de huertes, fuertes, 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 y se le abrían. Y a la tercera vez que cerró fuerte, fuerte, fuerte y se le abrieron, pegó el grito. ¡Mamá! ¡No me puedo dormir! Claro, la mamá vino enseguida, le dio un besito y le dijo, Bueno, mira, Matilda, ¿sabés qué vas a hacer? Vas a contar ovejitas. Vas a ver cómo te dormís enseguida. Y le deseó que descanse buenas noches y se fue. Y Matilda no lo podía creer. ¿Cómo contar ovejitas? Pero era una nena muy obediente, así que inmediatamente en su cabeza se imaginó un gran campo y un cerco y una fila de ovejas que iban a saltar el cerco, todas en orden, como ovejas deportistas que saltaban el alambre. Y entonces las empezó a visualizar en su mente que venía corriendo y saltaba el alambrado. Una, dos, tres, cuatro. Y así siguió contando y contando. Y se imaginaba que la fila de ovejas era todas blancas y espumosas, igualitas. Y como deportistas entrenadas, saltaban sin equivocarse. Y así siguió Matilda contando. Y cuando iba por 42, 43, 44... Le empezó a dar un poquito de sueño. 45 y así siguió y siguió. Todo iba bien. Hasta que llegó la número 99. Cuando a la oveja 99 le tocó el turno de saltar, tomó un pulso y fue con su patita corta. Así, no pudo. Y claro, venía en tan un ritmo, una atrás de la otra, que la 99 no saltó y la 100 se la chocó. Y atrás se la chocó la 101. Y así, un choque en cadena de ovejas. Entonces le dijeron, dale, dale, saltá. Y ella se puso nerviosa. Le daba un poco de miedo. No puedo, le dijo. Y las otras ovejas protestaron. Eso te pasa por comer tanta pasta frola. Cuanto más me digan, menos voy a saltar. Se encaprichó la 99. Y después empezó a decir que no se le antojaba saltar, que no era que no podía, era que no quería ahora. Y las ovejas se pusieron a discutir a los gritos. Unas se pusieron de su parte. Y otras estaban en contra. Y le decían, sos una ruina todo. La cuestión es que todas juntas empezaron a pensar cómo podían hacer para ayudar a que la 99 salte el alambrado. Porque si no saltaba la 99, no podía saltar la 100, ni la 101, ni la 102, ni ninguna otra. Eran ovejas muy ordenadas. Y empezaron a probar de todo para ayudarla. Primero, entre dos, le hicieron piecito, así, para que ella se suba y tirarla. Pero no, se cayeron. No funcionó. Después, quisieron pasarla entre varias, empujándola de la cola. Pero le dio tanta risa que se cayeron todas. Y no la pudieron pasar. Entonces, una oveja tuvo una idea. Sí, se fue hasta el granero. Y desde allá, se vino el tractorcito. Venía manejando. El tractor tenía un guinche. Entonces, se les ocurrió que podían colgarla y pasarla del otro lado. Era un guinche de esos que se usan en el campo para transportar las bolsas de maíz. Pero, a la 99, le dio un poquito de miedo al principio. Y después, le gustó la idea cuando todas le dijeron, ¡Dale, 99, dale! ¡Vas a volar por el aire! ¡Qué bueno! Y entonces, sí, el tractorcito, bajó el brazo, la agarró con el guinche y la colgó, moviéndola con un piano. La cruzó para el otro lado y ahí la bajó. Tan contenta estaba la 99, parecía que volaba. Todas las ovejas se pusieron como locas de alegría. Y les gritaban, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, 99, vos jodés! ¡Vamos! Solo que con tanto escándalo, Matilda se despertó. Y otra vez tuvo que empezar a contar las ovejas desde el principio. Uno, dos, tres... Y al final, se durmió retarde, ya casi de madrugada. Pero cuando Matilda se durmió, todas las demás ovejas quisieron pasar como la 99 con el guinche del tractorcito. Y se pusieron a jugar, a pasar de un lado al otro, del alambrado. Eso sí, calladitas, para que Matilda no se despierte. Y, colorado colorín, el cuento de la oveja 99 llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso enorme. Y hasta el próximo cuento.